Aquí hay un granota. Dos, tres, pasado y presente. Son muchos los levantinistas los que se han pasado esta mañana para sacar o renovar su pase a mitad de precio. La oferta está muy bien, una oferta muy tentadora. Ahora hay tipos de crisis, pues, para que echar a la gente. A renovar el pase el primer día. Me mandan el mensaje y enseguida ya estamos aquí. A primera hora de la mañana. Salvador se lleva en la cartera cinco abonos. Ver una liga de primera división, he estado también en Europa por sus 160 euros, es un regalo, vamos, es un regalo. José tiene 81 años y es socio del Levante desde hace 45. Dice que no ha faltado a un solo partido en todos estos años. Si este año no llegamos a 20.000 socios, la directiva se puede cortar la coleta. Con esta campaña el club espera llenar estas gradas que hoy están vacías. El Levante está renovando el césped, un terreno de juego que será por primera vez en su historia europeo. No sé lo que haremos, pero por lo menos eso tenemos por delante. A disfrutarlo lo mejor que podamos. Y con el pase en el bolsillo, a casa y a esperar el inicio de temporada.